Música Estanzuela, Asplor y otras comunidades En conjunto con la Junta de Vecinos Y el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís Hemos decidido reiniciar el proceso de lucha Aunque allá a nosotros no está llegando agua El agua, si llega a cinco minutos Nada más te podemos coger cuatro o cinco cubitos Si acaso dos veces, tal vez en la semana Exigiendo sus reivindicaciones, promesas incumplidas Como lo ha hecho el gobierno en San Francisco de Macorís Todos saben la situación que vive esta comunidad de Estanzuelo Incluyendo el propio gobernador Quien ha venido a esta comunidad y ha hecho promesas incumplidas Fueron engañados como ya es una costumbre De parte del gobierno a este pueblo, a estas comunidades Y en el día de hoy ellos inician el proceso de lucha Y de movilización para que se les construya la calle Las autoridades de San Francisco de Macorís nos han mentido Nosotros hemos ido varias veces a la gobernación, comisiones Le pedimos incluso que el gobernador visitara la comunidad Para que viera las condiciones de vida Y la situación que nosotros estamos pasando Donde él francamente se nos negó rotundamente Hoy está apoyando aquí por la causa justa Que también nosotros estamos pasando por la necesidad Huiza no tiene agua A pesar que tengamos un tanque frente de nosotros Y no tenemos agua Y también la carretera de la comunidad de Estanzuela Por esto tanto, hoy es un calentamiento Lo que hoy estamos haciendo aquí hoy La comunidad de Huiza quiere varias necesidades Como es el agua potable Como es la terminación de la carretera de Huiza A Estanzuela arriba En el cual no ha terminado Que nos prometieron, nos mandaron a poner cometidas Porque nos iban a mandar el agua Y lo que nos han hecho es un tapabocas